¿Qué tal mi gente? Estamos aquí probando el postre de este lugar que se llama A Little Piece of Texas Barbecue, aquí en Perris, California Y hacen un postre que se llama Banana Pudding Y lo hace una niña que estoy viendo aquí que está en chinga chambeando ahí Vamos a ver cuál es mi reacción real de este postrecito Si me gusta me lo voy a llevar a la casa y me lo voy a comer viendo una película Pero ahorita voy a probarlo para que vean mi reacción real Oh, it smells good Hey, this is real good No, this is real good Pa, you should Muy sabroso, se lo recomiendo mi raza Ahí está el link, métanse allí y ahí tienen el schedule Y cuándo se van a poner y cuándo se van a postear aquí Ahí estamos mi raza No, 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 no Gracias por ver el video.